Santiagueño Manos que abrazan la tierra y la aprietan como un niño Manos con mucha ternura, manos de amor y cariño Manos que abrazan la tierra y la aprietan como un niño Ellas amanecen siempre en nobles puras como el pan Se tienden si necesitas, si necesitas te dan Ellas amanecen siempre en nobles puras como el pan Esto ocurre en mi Santiago, abiertas puertas de paz Es como un capullo abierto el hombre sin serida Las manos de un santiagueño si necesitas te dan Gracias Horacio, vamos con la segunda y no más Ellas cosechan y siembran o amasan el pan del día O trenzan el lazo eterno, cuidan al niño querido Manos rotas con espinas, le domarán otro arisco Añora el pago querido, voltea el quebracho doliente Cenizas que dan la tierra, arde la leña cubriente Que con sus manos callosas ama al suelo hasta la muerte Ellas aman, lloran, ríen con alegría o tristeza Por la tierra que nos roban, por el dolor, la pobreza Por el hijo que ha nacido, por la madre que nos besa Esto ocurre en mi Santiago, abiertas puertas de paz Es como un capullo abierto el hombre sin serida Las manos de un santiagueño si necesitas te dan Añora el veelnueño si necesitas te dan Añora el pelo que nos besa